Muy buen día y hola a tu tu youtube Hoy toca playita Y diréis, esta mujer está todo el día en la playa No, no es que esté todo el día en la playa Normalmente estamos yendo a la playa un día a la semana Lo que pasa es que ese día lo suelo meter en blog Y hoy toca playita Hoy vamos a repetir en el califato No sé si haré un vídeo aparte de... Porque me estáis pidiendo y lo comemos Un poco más específico para que quede ahí Del califato, porque el califato es un sitio que se come en invierno y en verano Por otro lado, estoy ahí pendiente porque tengo un problemilla En el estudio de humedades Y estoy pendiente del seguro Que no es mía Que ha venido de arriba Porque han venido inquilinos nuevos, no sé Así que me toca también eso Pero en principio me han dicho que vienen mañana a verlo Así que mañana probablemente iremos para allá Y ahora pues nada Estoy a la espera de que me recoja Angie Hoy me parece que vamos a coger sombrillitas Que el otro día me decía Angie, yo porque llevo la maca Pero Angie se tiene que comprar una Y decía Angie, es que me duele todo Y es que verdad, cuando tú vas a la playa Para estar más horas Una ya tiene una edad que le duele todo De estar en la playa Arena para un lado del área, para otro Ay que risa, ayer Digo, hay que ver Angie como se pierde la vergüenza con la edad Ayer cuando estábamos viendo La procesión de la Virgen del Carmen Luego como nos metimos en el agua Luego salimos Y estábamos sentadas en el bordillo de la cera Para quitarnos, yo llevaba una toallita Para quitarme la arena y tal Digo, ¿ahora quién nos levanta? Digo, por primero que pase Y pasa un hombre Y le digo Ven, ven Me dice, hombre, ¿qué? Digo, ven Digo, dame la mano Yo qué sé Y después se lo dije a Angie Digo, hay que ver que esto Yo antes No se me hubiese ocurrido en la vida Digo, pero parece una que con la edad Va perdiendo mala vergüenza Tampoco estaba pidiendo una mano No estaba pidiendo nada malo Estaba pidiendo una mano solamente Y el hombre súper simpático Me dio la mano Ya está, con dos pelotas, se acabó Pues bueno A ver si viene esta mujer Que vendas que viene Yo voy aprovechando que recogí la ropa Y la estoy doblando Ajá, por cierto Me pillé también en Amazon Prime La plancha esa vertical Lo que me dijiste Y una que tuviera buena potencia Y me pillé una que costaba 40 normalmente Tiene 1500 de potencia Y estaba a 25 Así que cuando vengan todas las cosas Del Amazon Prime Haremos la review de Cómo van y cómo no van El Amazon Prime No, de los días Prime En esos que tú Pues de los, bueno Prime, Prime, Prime Sorpresa Llegó Gina La, 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 la La, 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 la Habéis visto la sorpresa No, la sorpresa me la he llevado yo Porque ha dicho Gina Dice que va a ir al califato Y dice me apunto, me apunto Pues aquí está Pues vamos a pasar un día De mujeres Las tres A vuestra salud La tita Angie La tita Angie La mamá La hija La tita Angie Pues ya Pues aquí estamos Vamos a hacerlo todo Mira qué gambita nos ha puesto Chinita Mira la chinita Menos mal que he preguntado Y mi Angie que está Me suelto mi pelo Me vuelvo loca Oh yeah Pues aquí estamos Yo no pierdo el tiempo No, ella ya está dándolo todo Venga, chicas Brindemos Por las mujeres Por las mujeres Por nuestro arrojo Por nuestra valentía Por el saber vivir Y porque aquí estamos A demostrarlo Eso es Va por todos nosotras Gigi ¿Qué Angie? ¿Te gusta o no te gusta La ensalada esta? Buenísima Esta era la que comíamos nosotros Antes Que se llamaba el califato Y ahora le llaman otro nombre No sé cómo se llamaría antes Pero yo sé que esto Tiene una pinta Y que viene, entra, eh Y con este mar de fondo Sí Y sobre todo, ¿sabes, Ale? ¿El qué? Verá 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 Acabo de ver ahora mismo Verá Gida también Me ha observado El típico ambulante argentino Que vende esos pastelitos Tan ricos en la playa Y yo es que Ver un argentino ¿Qué le gusta a los años en argentino? ¿Qué le gusta a ella? No, perdona Me gustan los dulces de leche No sé qué venden No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Vale, vale Ya se ha ido Ya se ha ido Ya se ha ido Pero volvemos a lo que volvemos aquí Camar Que para mí Sí Plano, venga Y es que cuando yo lo he visto De bajar Y dice Gina Mamá, ese chico que lleva Calentito el pan Ese chico que lleva Y cuando yo he visto dulce argentino Digo, oye Tenemos la merienda Para la playa Es que las argentinas son muy dulces Pero es que ya no es solamente eso Vamos a merendarla en la playa Pero la ni se va a llevar para su casa Me da lo mismo los michelines Pero los michelines Un día Tú sabes que los argentinos Son muy dulces Tú sabes que ya en el colegio Le dan clases, ¿no? Sí, sí Ya vienen en el colegio Ya vienen prefabricadas Tú no lo sabes No pruebas la carne argentina Nunca Vienen prefabricados Vienen Las argentinas son todo de serie Y es que lo aprenden en el colegio Los argentinos son como los italianos Nena Los argentinos son como los italianos Ya vienen de pre serie ¿Vale? Cuando desde la adolescencia En el colegio Ya le enseñas Ya le enseñas Las artes De seducción Luego cuando llegan a ser adultos En la vida real Pues La conversación de la tía y la niña Mira mi niña Pobrecita Que es muy inocente Ella, Angelita Me estás traumatizando Con los velitos Aquí la que vivían Nos acaban detrás La paellita Y no digo nada Y lo digo todo Qué bien nos van a venir Las hamacanji Ahora para dormir a siesta Tú sabes con quién vienes ¿No? Sabes que estamos nosotros Ya desistitas ¿No? Tres mayores Sí Como más dale Y el otro día Se lleva tu madre La sombrilla esa A ver ¿Se puede contar? Bueno y total Lo típico Que domingo Nos vamos a la playa Acerca de las doce de la mañana Y ahora pues Tú dices Bueno ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos? Digo Pues venga Yo conozco esa playa Esta, esta, esta Y hacemos recorrido Aquello a tope de aparcamiento Terminamos al final En Cabo Pino Pero ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú llegas a la playa En plan dominguera Esas cosas ya no están Yo de aquí en adelante A Maquita ¿Le doy a todo el cuerpo? Tú usó tu madre En la sombrilla esa de Tribor La que tiene los dos picos Tú me tenías que ver a mí Porque yo digo No, yo soy de sol Yo soy de sol Cuando empezó el Lorenzo A las 4 de la tarde A picar Cogiéndome los picos Así Tirando de los picos Buscándome las sombras Así te diré Por la noche Cuando llegué a la casa Me dolían los brazos Como si me hubiera pasado Una apisonadora por encima Lo que es una abuela Vamos No, la Yaya eres tú Perdona Y tú la abuela Y aquí Juventud Divino tesoro ¿Por qué? ¿Quién mire detrás? Ah, vale Yaya busca Yayo Mi Angie es la del argentino Corre, corre Que se le va el argentino Corre, corre Mira cómo corre Que se le va el argentino ¿Qué me está contando? Que ha persiguido el argentino Por el aparcamiento Mi tesoro Son míos Mi tesoro Bueno, decirte que también En Fuenrosa Que tenemos muchas pastelerías Argentinas, ¿no? Mira el argentino Mira el argentino Mira el argentino Que ahora has venido otra vez Angie con todo lo que Habías salido tú corriendo Míralo, míralo Con todo el arte del mundo ¿Y a la Angie no la graba? Mira, mira, mira Qué arte Qué arte, qué arte Es que va hasta Cabo Pino ¿Vas a Cabo Pino? Si estuvimos en Cabo Pino Y no te vi Mira qué gatito Parece mi chispi Uy, cállate, cállate Que no me vas a recordar chispi ¿Qué pasa con mi chispi? Lo mal que me lo hiciste pasar Cuando lo tuviste que sacrificar Bueno, pero vivió su vida Vivió una vida estupenda Chispi, ¿eh? Yo no lo recuerdo con tristeza Yo recuerdo de que Tuve una vida espléndida Mira, se parece mi chispi Bueno, pues ya hemos comido Y no sé si en mi espejo Veis a... Pero Angie, no te pongas ahí Después de esta no sabéis Lo que me cuesta editar Con esta mujer Que se me mete en plan Desnuda Desnuda Es que lo que es Pone una viena a la playa Mi Gina la tenemos enfrente Pero mi Gina ya se ha puesto Recatada No intentéis sacar nada de la casa Y ahora pues Se van a dar Ella es un bañito Y yo tengo preparada aquí La sombrita Y la hora, como se dice Siesta time, ¿no? Siesta time Siesta time Es la hora, es la hora Es la hora de dormir Y después Gina Un pasito para el agua Y otro para dormir Que Gina ha dicho Que ahora se va a coger un kayak Y la vamos a grabar Y a ver ¿Qué es lo que hace? Mire, ahogármelo A ver si se ahoga Y te cuido el vídeo mirando Exactamente Si, eso es lo bueno Que están ahí donde lo alquilan también No, digáis Las redes Porque luego no vean Pide dirección Ver a la madera Creo porque para allá Es que no hay nada Aquí sí hay calitas Sí, allí Sí, allí más bonitas Sí Hay esto Donde te rompiste el dedo No sé ¿Por ahí? Pero escúchame En el kayak ¿Tú te caes? No Si no te vuelca Ay, es que no me he traído Las cámaras de agua Jolín, qué rabia No, no, no Ni muerta Me llevo esta cámara Podemos ir en el Podemos alquilar Uno doble Y te vienes tú Y nos llevamos los móviles No sé, no sé Me lo pensaré Me lo pensaré Le pregunto Pero suelen tener Bolsas estancas No, pero esta cámara De tomar el anonamito Pero bueno Me lo pensaré Pero paramos en la playa Un momento Yo estaba durmiendo Por petición popular Por votación popular En Instagram Que lo dejo ¿Para qué? Decís que me monté En el kayak Yo nunca me subí En un kayak Pero yo digo Bueno, habrá que probarlo Todo en la vida Bueno, todo No hay cosas Que no hemos visto Está tardando mucho Gina Yo creo que a lo mejor Está el mar demasiado revuelto Para poderme montar En el kayak Igual tengo suerte A ver por ahí viene Por ahí se la ve Que para allá No podemos ir Porque si vamos para allá Nos vamos Y para volver luego Vamos a matarnos Porque lo más duro Es siempre la vuelta Si te fijas El mar no está Y para acá Sí Entonces tenemos que ir para allá Para que después a la vuelta Que venga el mar Nos traiga sol No está revuelto Lo que hay es El viento En esa dirección O sea Que la ola viene En esa dirección Entonces tenemos que ir Para lo contrario Porque como viene para acá Si vamos para allá Tú que no eres palista Que nunca Nos va a llevar contra la roca Pues podemos ir otro día Que haya menos más ¿No? Menos más El agua va a seguir siendo La misma Aunque hay un porcentaje mínimo De evaporación diaria Pero el agua va a seguir Es que lo bonito Por allí Por las calitas Esa Es que allí es Bueno Hemos abortado El momento Calla Porque Corre mucho viento Y nos ha dicho el hombre Que teníamos que ir para allá ¿Ir para allá? No hay mucha cosa que ver Lo bonito es para allá Que está en la roca Y eso Bueno Hemos estado haciendo una foto Dina Me ha enseñado postureaje Es que Si la vais a moverse Es que está con ansiedad Es que Vamos Yo quedo con gente Me voy ahí con la gente Y me dice Mi madre No sé Ahora nos vamos a tomar Un mojito en el chillado En el chillado Pues ya me ha liado Pero tampoco se levanta Porque está mayor No Pero aquí la culpa La tiene la abuela Que está frita Mira la abuela Abuela No te vayas a levantar Mírala Abuela Bueno La dejamos aquí Cuidando las pasas Ay Dios mío ¿Qué es eso? Ay, ay, ay Nada Pero me va a pasarla ¿Lo mato? Que le va a picar Nada Que le va a picar Que le pica Ya se ha ido Gina Y se ha despertado Anchita bello dormiente Y le estaba comentando a Gina Digo Hoy ha salido el vídeo De que ella ha explicado Lo tuyo Porque es verdad Que había mucha Pero no la has puesto La amina Digo No hija Digo Yo no pongo esas cosas Y así de cachondo Yo le he dicho Digo Vamos Que podía haber puesto El título de estos y tal Y ahora estaba leyendo Comentario Que estoy aquí con Angie Que ya se ha despertado La estáis viendo Tío La bella dormiente Y estaba leyendo Un comentario Que me lo decía Dice que no la has puesto Ostras Y a veces de verdad Que se agradece Que os deis cuenta De esas cosas Porque es verdad Porque justamente Se lo he dicho a Gina Digo No No te voy a usar Digo Para esas cosas Pero que se lo he dicho así De la manera más natural Es que no es por tirarme flores Pero es que de verdad Yo agradezco Es que se lo estoy diciendo a Angie Lo mismo que se lo digo a Angie Os lo digo a vosotros Me gusta Cuando la gente Se da cuenta De esas cosas Porque es verdad Que lo podía haber aprovechado Pero que va Que yo paso de De aprovechar Estas cosas así Angie Ve y coge ya al hombre Y quitarle el teléfono Es que voy a ir No, no Es que voy a ir Salpicando arena Lo mismo que el otro día Me quería hacer la muerta Ropa santo De verdad Que se traiga A un padre divorciado A un niño a la playa Que lleva todo el día Todo el día Enganchado al móvil Chiquillo papá Nos bañamos Y papá Y papá De verdad que me está dando Mucha penica Porque los papás Ya que estáis 15 días Solamente con ellos Tío Soltas el teléfono Que está el chiquillo Más que reclamando al papá Da una pena De verlo desde fuera De verdad Lo prometo Da una pena Es que lleva Más de una hora El chiquillo Y lo dice Una hora Lleva todo el día No, una hora Y en la playa Y el papá Con el teléfono Y el niño Está papá Y papá Da una penica De verdad Mira pues En casos así Pues yo me alegro De que los míos Hayan estado conmigo Porque para que estén así Más vale que estaban conmigo Que les daba marcha De una manera u otra Yo me cogía A los niños Bueno yo me cogía A todos los gestores De la organización Me cogía Yo me iba a la playa Porque a mí me daba igual Ya que iba con los tres míos Pues me daba igual Para llevarme a doce Yo me iba con doce críos Yo iba con doce críos Si tú llegas a estar De las que rehúyes Yo me volqué mucho Yo cuando me divorcé Yo me tiré dos años Que yo mi faceta como mujer La tenía totalmente Y no voy a decir aparcada Porque estaba muerta Es que me acuerdo Que mi amiga Emi Porque yo entonces No conocía a Angie Yo a Angie la conocí En dos años En 2010 No conocí Sí Pero es verdad Que a mí me decía Pero Alicia ¿A ti no te apetece? Yo era mis niños Mis niños Mis niños Yo tenía como Mis niños lo habían pasado mal Y había sido todo Un poquito así Pues yo me volqué De una manera En mis niños En sacarlos adelante Me costó tanto La mujer Lo que es La mujer estaba muerta Es que no tenía Y lo he contado En algún vídeo Y suena cómico Pero la verdad que Yo empecé A despertar otra vez Como mujer O sea ya reí Leyendo La saga Crepúsculo A mí las cosas de pasión Y eso me gusta mucho Hasta que llegó Angie Aquella noche buena De 2010 Que nos conocimos A través de un amigo en común Sí Del algodón Del algodón Nos conocimos Esa fue una noche Tú fíjate Que no vamos a salir ninguno Pero y yo A mí me llamó el algodón Y era noche buena Y era la primera Y única noche buena Que he estado sin mis niños Y yo no me lo tomé Como un drama Yo estaba en un foro De estos de De los ingles Estábamos allí cenando Y me lo estaba pasando bien Pero algo Me llamó De que estaba en Marbella Y me dice Estoy en Marbella ¿Quieres que te recojas Que voy con una amiga para más? Que se me acaba la batería De la cámara Este tiene El audio Será un poquito peor Pero bueno Que eso De estas veces Que yo ya estaba Subiéndome la escalera Para dormir Que le digo No, no Y estaba en la escalera De la casa Y digo Vamos a ver Si me acuesto Esta noche buena La voy a recordar Como así Digo Pues muy mal Que me vaya Algo Tendré para recordar Por lo menos que salí Y me acuerdo Que nos fuimos Me recogió Me presentó a Angie Haces cosas Hacerré el blog Porque pasa muy rápido El tiempo Y aunque estemos En momentos agobiados O así Después miras atrás Y dices Cómo lo he disfrutado Todo Más vale vivirlo Que perderlo Porque los niños Crecen muy rápido ¿Eh? Familia Que nos vemos En un próximo vídeo En un próximo vlog Que yo me quedo aquí Esperando espontaneros Muchísimas gracias Por estar ahí Chao chao Y Corta Chau